¡Vamos! ¡Ahora! ¡Fuerza! 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 ¡Terecita cuando es un agua en ti y allá en la flor! ¡Cocálita de horizonte, lluvia en tu corazón! ¡Cocálita de horizonte, lluvia en tu corazón! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 Ya de naturaleza el suictito se encendió En hueco de un loco fuego tu cuerpito se cayó En hueco de un loco fuego tu cuerpito se cayó ¡Gracias! ¡Gracias! De pájaros y de flores tenías el corazón Cuando tú te vuelvas tormentas se va a regalar el campo Cuando tú te vuelvas tormentas se va a regalar el campo Te necesitas, te necesitas, se van a tu tradición Son 100 de la chacarela regalitas con alcohol Son 100 de la chacarela regalitas con alcohol